Teniendo como escenario este hermoso sitio que me ha permitido ver una parte de la nueva Barranquilla, yo quiero reflexionar para todos mis seguidores, todos mis amigos, especialmente mis familiares, sobre la necesidad que hay de defender a Puerto Colombia, defender a Puerto Colombia de ese hermoso territorio que tenemos, defenderla de las arremetidas de los corruptos, de las arremetidas del distrito que quiere apoderarse de una gran franja de tierra que pertenece a Puerto Colombia históricamente. Hoy, viendo la estrechez de territorio que tiene Barranquilla para su crecimiento, pensamos nosotros que los dirigentes del distrito, que no tienen límites en sus ambiciones políticas, de gobierno y económicas, van a insistir para cercenarle a Puerto Colombia una gran parte de su territorio que iría más allá del lago del Cisne, inclusive. De tal manera, pues, que, señoras y señores, nosotros, quienes aún tenemos fuerza y vida, tenemos que disponernos a defender, a defender con inteligencia, a defender con razones, con argumentos válidos, lo que es Puerto Colombia. Les dejo esa inquietud. Yo soy Jaime Santiago, periodista y director de Concepto Caribe Noticias. Pueden leer todo el trabajo periodístico que realizo en www.conceptocaribe.info, nuestra página web al servicio de todos ustedes en el mundo entero.